Un saludo para todos ustedes Este fin de semana espero encontrarme con ustedes en Temusco Para compartir mis conocimientos que tengo Sobre hacer chuchuca, la antigua, como lo hacían los codificaciones En verdad, en base a una caña de coligo, como la que vemos acá Y poder conocernos un poco más Y intercambiar también un poco de kimun Respecto de este instrumento ancestral Chuchuca, tal vez, viene del vocablo chun Que es chisporrotear con fuego La chuchuca es un despertar, es un llamado Es muy importante la chuchuca en las ceremoniales Como el guillatún, porque despierta el nehuel Hace circular los nehuel en las tres dimensiones de nuestro mapu Para que podamos sentirnos compenetrados en la ceremonia Eso es Pupeñipulamuel, espero verlos pronto Bueno Pupeñipulamuel, aquí tenemos las cañas de coligo Con las que vamos a trabajar el fin de semana Tenemos cañas maduras que yo mismo coseché Y vamos a trabajar haciendo la chuchuca corta De esta dimensión y la chuchuca mediana Que esta es otra medida Ya, estas dos cañas las vamos a trabajar Y seguramente van a sonar muy bien Hay otra medida que es la más larga Que también yo la fabrico Que es una caña sobre 4 metros Esta por ejemplo tiene como 6 metros Pero no es muy práctico andar trayéndolas en bus Me echan para abajo Entonces una vez que trabajemos Vamos a conseguir una chuchuca corta como esta Le vamos a fabricar un cacho Se lo vamos a adaptar ahí O algún tirante que la sostenga por la caña Y luego va a sonar Y luego va a sonar Y luego va a sonar Nos vemos este fin de semana Con el chuchuca Y luego va a sonar por la mía. ¡Manyo!